La estoy liando Que es lime y que es lime Purpurina, es más satisfaciente Es super bonito Hola a todos, bienvenidos un día más Espero que estéis muy muy bien En el vídeo de hoy estoy super contenta Porque vamos a hacer uno de esos vídeos que tanto me gusta Y es poner a prueba Algunos productos raritos y curiosos Que vemos por ahí Y si es la primera vez que pasas por aquí Por mi canal y no habías visto esta cara antes Y no sabes de que te estoy hablando Pues te animo y te invito a que te suscribas En este botoncito de aquí Para no perderte nada de la diversión Bueno, pues como os decía Hace tiempo que no hago uno de estos vídeos Y me apreciaba un montón Vamos a probar estos labiales tan raritos de aquí El otro día andaba yo por Primark Para comprar algo de maquillaje Que había visto Y que mucha gente lo pone bastante bien Muy buenas críticas Y pensé en como a veces hago vídeos de estos De probando maquillaje de una marca en específico Pues dije voy a comprar algo de Primark Que hay muchísimas cosas Y a ver que tal es Pero de repente vi todos estos labiales Y no me pude resistir a comprarlos Todos los que habían Y pensé Pues, ¿sabes qué? Que lo que voy a hacer es hacer un vídeo Probándolos Porque son realmente muy, muy curiosos Pero como sabéis aquí en el canal A veces me gusta hacer vídeos de a prueba Probar productos, trucos raros, curiosos Que vemos en internet Y por las tiendas Así que en el día de hoy Es justamente lo que vamos a hacer Venga Dentro vídeo Bueno, los labiales que hoy vamos a probar Yo estoy súper emocionada No sale de un callo Porque son muy raros Y tengo mucha, mucha curiosidad Os los voy a acercar Porque habían ahí como 4 o 5 packs Y los compré todos Los compré todos Pero no os asustéis Solo costaban 4 euros cada uno de estos packs Entonces Ni tan malo Y mirad Estos son algunos de los productos que vamos a probar Este es un kit labial Para hacer los labios Como si fueran así holográficos De hecho está por todas partes Hay un montón de uñas holográficas Sería más o menos este estilo Tan chulo que veis aquí Dependiendo de cómo lo miras Pues se ve de un color u otro El siguiente kit que vamos a probar Es este de aquí Es un kit muy curioso Para hacer tus labios Como si fueran así de purpurina Y esto lo he visto muchísimos sitios En festivales Y no solo en festivales Sino también en Instagram En todas partes He visto que esta tendencia Se lleva muchísimo Y después los otros dos kits labiales Pues bueno Me resultaron graciosos Porque aunque no son tan llamativos Pero también son bastante interesantes Este de aquí es un kit labial normal Pero no es labial No es normal No sé si recordáis Que no hace mucho Creo que Kylie Jenner O una de ellas Sacó uno de estos kits Bueno varios kits labiales Se agotaron Nada más salieron al mercado Y creo que esto es bastante parecido De hecho creo que lo han hecho Como un poco de imitación Sin embargo este cuesta 4 euros Así que vamos a ver Si realmente se parece O si el acabado es bastante interesante Y el último kit que vamos a probar Es este de aquí Que es para conseguir unos labios metalizados O cobres Como podéis ver Muy interesante La verdad es que Si me conocéis Sabéis que yo suelo llevar labiales Bastante neutros Pero creo que a veces Con el maquillaje Hay que arriesgarse A veces el maquillaje También tiene que ser divertido Y es bueno salir de la zona de confort Es como ¿Por qué no? Vamos a probar cosas raras Puede que Nunca te atrevas a sacar a la calle Eso Pero ¿Por qué no? No pero en serio A veces va bien Intentar salir de la zona de confort Así que Yo definitivamente Sobre todo con estos dos labiales Kids Voy a salir de mi zona de confort Voy a probar rápidamente Este kit Que quizás es el que menos Me llama la atención Que es el kit normal Pero bueno Lo pruebo Y a ver que tal Primero voy a quitarme el labial Porque tengo un poco de brillo Bueno Así es como se ve Que es un delineador Y un labial líquido Este es el menos Curioso Pero por qué no Vamos a probarlo Primero obviamente Se pone el delineador Y el delineador Tiene un color nude Súper bonito Y también el labial Es súper líquido Mirad qué colores Tan bonitos Yo me cogí el más clarito Porque soy de piel clarita Pero probablemente Si eres de piel oscura Pues el tono más oscuro Te puede ir mejor Ya me he delineado los labios Como veis no se nota mucho Porque es un color muy natural Pero no pasa nada Que es que esto es muy 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 líquido Lo voy a mover un poco Voy a probar Tiene un olor normal No tiene un olor raro No Por suerte Bueno La verdad es que el color Me gusta mucho Es más claro de lo que pensaba A mí se me ve clarito Y yo soy de piel ultra clara En cuanto a la textura Ya se ha secado Impresionante Yo lo he movido Porque la mano De hecho me quedó tan líquido Que aún Ni se ha secado Mirad De hecho Aún mancha Pero la verdad es que Me ha sorprendido Porque sí Ha quedado un mate Voy a ver ahora La prueba de fuego A ver si resiste El beso Kiss proof Oh my god No se ha transferido La verdad es que la textura Queda como aterciopelada No queda nada seco Y la verdad es que Tiene una sensación Bastante buena No sé si se puede decir Que es exactamente igual De Kylie Pero yo sinceramente Para gastarme el dinero Que puede costar este kit Me gasto los 4 euros Y me quedo tan contenta Porque sí Me gusta el maquillaje Pero sinceramente Me gusta más ahorrarme el dinero No sé vosotras Y por eso están estos vídeos Para descubrir nuevos productos Que son geniales Baratos Bueno bonito y barato Le voy a dar un súper aprobado Le voy a dar un súper aprobado Me ha gustado mucho Me ha sorprendido Y ahora me da pena Quitármelo Porque me queda bien ¿Verdad? Con el conjunto Vamos a ir ahora A por el siguiente kit Y sí señores Vamos a abrir este de aquí Que es el kit De Lip Kit Holographic Collection Es un color lila Y trae 3 productos Y bueno La verdad es que Parece como holográfico O de galaxia también Así es como viene Y como os he dicho Trae 3 productos Que es el delineador Glitter Y Lip Gloss Os voy a hacer aquí Un swatch primero Oh es muy bonito Es un color lila Pero tiene reflejos Oh mirad que Que cosa Más chula Bueno Es un brillo Con un poco de destellos Aquí lo tenemos El delineador es súper bonito Y por último El glitter Que lo podéis ver aquí No lo voy a abrir Y no me lo voy a poner en la mano Porque se puede liar una Pero Lo vamos a probar Ahora en los labios Lo primero de todo Delinearlos Y tengo Estoy súper emocionada Con este kit Es como Tenía muchas ganas De hecho es que es el primero que vi Fue como Se me fueron los ojos Y fue como Lo tengo que probar Y luego vi los otros Pensaba que iba a pigmentar más No es un color súper fuerte Y lo que voy a hacer Es que me lo voy a rellenar También por dentro Como veis es un color muy suave Me gusta mucho De hecho Me lo pondría solo Así Solo Tengo que decir Que la textura del delineador Es bastante cremosa Me ha sorprendido Porque a veces los delineadores Son como un poco secos Pero este no De hecho me lo pongo Rastregar así Que el amor tengo Mirad el resultado Muy bonito Incluso para llevarlo solo Se usan los colores así Lilas Lo siguiente Es el brillo labial Yo creo que esto Si lo quieres más clarito No hace falta Que te lo rellenes Por dentro Solo ponerte el delineador Por fuera Pero yo quería que se viera Bastante intenso Así que Pues esto Dios Esto huele súper bien Esto no da muchísimo color Sobre todo Si ya te has puesto Debajo del delineador Solo da como un reflejo Muy bonito Me gusta Y ahora No sé si lo del glitter Ponérmelo con las manos O voy a liar una Pero bueno No pasa nada Mejor con una brocha ¿No? Vale Uy uy Como me gusta esto Tengo una sensación El siguiente Es esto Cuando lo tocas La estoy liando Que es lime Ni que es lime Pulpurina Es más satisfaciente Es súper bonito Me encanta Un poquito más Ahora como ya me lo he puesto En los labios Ya se engancha Un poco más No te caigas Y entonces esto Si quieres Solo te lo puedes poner Por el centro Lo que es en sí La purpurina O por todas partes Lo voy a sacar Un poco más ¿Lo veis bien? Me gusta Bueno Creo que la verdad Me he emocionado mucho Poniéndome la purpurina No sé si hacía falta tanto Pero yo quería que pudierais Ver bien El efecto que hace la purpurina Me encanta la purpurina Que hay mejor que la purpurina Bueno Este es el resultado Que me ha quedado No sé si En pantalla Se puede ver El color real Es muy bonito Se ve más bien plateado Soy yo Pero es realmente Un color morado Lila Rosa Con subtonos Después depende de cómo te muevas Se va viendo un color u otro La verdad es que es bastante parecido A lo que pone aquí En principio No parece que se vaya a caer Porque está enganchado Con el glitter O sea con el glitter Está enganchado con el gloss Sin embargo déjame tocar Un poco Obviamente No sé si podéis ver aquí Que transfiere un poquito Obviamente No es un labial Que te pongas como para ir a una comida Yo creo que me lo pondría más como para una fiesta En el que vas a beber con pajita Y nada más Te vas a morir de hambre Incluso también para un disfraz O algo así Creo que puede quedar muy chulo Así que sin duda A este kit El kit labial Le voy a dar un súper aprobado Sí señor Me ha encantado Me ha sorprendido Bueno Si probáis este kit Sed un poco más cuidadosas A la hora de quitaroslo No como yo Que me lo he restrecado por todas partes No No me imitéis Por favor Lo que voy a hacer es muy rápido Probarlo Con un poquito menos Bueno De nuevo Un poquito Pero muy poquito esta vez Este es como quedaría Con menos purpurina No tan exagerado Un poco más Llevable Por así decirlo Me voy a acercar Para que lo veáis bien Queda muy bonito Me ha gustado muchísimo Decidme en los comentarios Cuál es el efecto que más os gusta Si con más purpurina O con menos purpurina En fin Y si lo llevaríais Por supuesto No sé si vosotros lo podéis ver Pero se me ha quedado Todos los labios alrededor Llenos de purpurina Y no puedo quitarlo Porque para eso necesito Pues celo O algo así Para enganchármelo Entonces Vamos a hacer como que no está ahí Bueno El siguiente kit Que vamos a probar Es este de aquí Y voy a dejar el de la Súper purpurina Este de aquí Este es súper dramático Para lo último Lo siguiente que vamos a probar Es este que es el de Metallic Collection Y había dos colores Uno en dorado Pero yo cogí el de Molten Lava Que es como un color Copper Cobre Sí Se podría decir que es cobre Y de nuevo viene con El delineador Y el labial Esto será más fácil de poner Esperemos Oh Qué bonito A ver No sé si se puede ver Porque claro El reflejo del La luz Este es el delineador Este es el labial Me delineo Me delinean fatal Los labios Pero fatal De verdad Y a ver La prueba de fuego Vale Me he pintado bastante mal Los labios Vosotros no hagáis esto Pintaroslo bien De hecho hace unos meses Hice un vídeo De cómo pintarse bien Los labios Para que te queden Perfectos Delineados Sobre todo cuando vas a llevar Colores oscuros Así que os lo voy a dejar Por aquí Para que no os pase Lo mismo que a mí Que parece que No sé pintar Sin salir de la raya La textura del labial Es un poquito más seca Pero de nuevo Queda bastante cremoso En los labios No es para nada brillante Ni nada de eso Queda con un efecto Metalizado Entonces queda con un poco Más cobre Más intenso Como podéis ver Se ve más Me gusta bastante No es el que más me ha gustado Sobre todo por el labial Tengo que decir que es un poco Seco Y a veces cuesta esparcirlo Queda como a parches Pero la verdad es que El delineador queda bastante bonito Entonces bueno lo voy a dejar entre un A medias Si está bien Y por fin Vamos ya a por el último kit Que es este de aquí Y es este como os decía Que es Lip Kit Glitter Collection Si no lo hemos liado suficiente Con el otro glitter Pues vamos a liarla más Con este Que es mucho más grande Estos son también tres productos Y es un delineador Un labial líquido Y después el glitter En color rosa Y plateado Los tres productos Los he sacado Son estos de aquí Y como siempre Voy a haceros un swatch Del delineador Y el labial Wow Wow El delineador es el de abajo Y el labial el de arriba Mira que son de esos Que quedan brillantes Tengo miedo que sean de esos Que luego van por todas partes En la cara En las dientes En la boca Pero no pasa nada Vamos a probarlo Porque yo Todo sea por Vosotros Y por la ciencia también Bueno Vamos a poner el delineador Y en este tipo de colores Si que hay que tener mucho cuidado De delinearse Correctamente Así que No me desconcentréis Bueno Este delineador Definitivamente Si que es mucho más seco Que los anteriores Cuesta esparcirlo Así que muy probablemente Para llevarlo solo Es más complicado Bueno Yo me lo he delineado Y me lo he relleno Un poco así por encima Tampoco me lo he currado mucho No penséis Que es que soy así de tonte Ha sido un poco así Por encima Y ahora se que va La prueba de fuego Que es ponerse Este pedazo de color Intenso Y brillante Vamos allá Wow Wow Y de nuevo huele Súper bien También huele como a vainilla Yo no sé que le ponen A estas cosas Que tendrán ganas de comértelas Bueno No sé si enseñaroslo de cerca Porque el color es muy bonito Pero La aplicación Ha sido un poco Difícil Cuando me lo pongo Así igual se ve bien Pero como que Al extenderlo Te vas llevando el labial De un lugar a otro Entonces no se queda fijo Al ser brillante Como que te va haciendo Y se va quedando como apincelada Voy a intentar retocar un poco Con el delineador En la parte de las esquinas Y la parte de arriba Bueno Lo he intentado Pero lo que mal empieza Pues mal acaba Así que Mucho más no puedo hacer Lo que sí que voy a hacer es No quiero mancharme los labios Más de lo necesario Mirad ¿Veis eso? Todo esto de aquí Eso es el exceso de labial Que si no se quita Muy probablemente Vaya a parar a tus labios Cuando estés por ahí Hablando con amigos Y es como La sensación de Ay Tengo manchado Pues sí Sí Hay que quitarlo Siempre Con este pedazo de labial Muy bonito Y muy apto así Como para otoño ¿No os parece? Otoño-invierno Sean muchos estos colores Voy a abrir el glitter Mirad que bonito Como os decía En dos colores Voy a intentar imitar Lo que ponía aquí Que es lo que me llamó la atención Que es ponérselo solamente En el centro Y para eso Voy a coger Uno de estos Pero en la punta Y voy a mojarlo Con mi saliva No pasa nada No pasa nada No tenéis que hacerlo Pero yo lo voy a hacer Para que no se caiga todo por ahí Vale ¿Veis? Mucho mejor O sea lo tendría que haber hecho antes Esto ya no vuela Bueno un poco Pero no tanto Y ahora Con mucho cuidado Voy a aplicar solamente En la parte del centro Es súper bonito Vale Ya me lo he aplicado Tengo que decir Una cosa Aplicarlo Ha sido más fácil Que el anterior Pero me da la sensación De que esto es muy incómodo Llevarlo en los labios Es bastante incómodo A ver Me voy a acercar Para que lo veáis Bueno Espero que lo hayáis podido Apreciar bien Creo que se ve Mucho más bonito en persona Porque puedes ver Los destellos Bueno la purpurina En color Dos colores En plateado Y en rosa Igual así en cámara No se aprecia Me da la sensación Que eso es cuestión De acostumbrarse Obviamente Como el kit anterior O lo gráfico No me lo pondría Como para ir a comer O algo así Pero de nuevo Para alguna fiesta Para algún disfraz O para algún día Que quieras En plan Llevar algo especial Eso sí De nuevo Me lo estoy comiendo Así que Ya es cuestión vosotras De decidir Si es algo Que os pondríais O no os pondríais Así que Bueno En cuanto a textura Y el color Originalidad Se le voy a dar Un aprobado Sí señor En cuanto a Si es práctico Si es como de llevar Lo voy a dejar Así así Porque me da la sensación Que son de estas cosas Que te lo puedes poner un rato Pero luego No te dura todo el día Pues nada chicos y chicas Esto ha sido todo por hoy Espero que este vídeo Os haya resultado divertido Que lo hayáis pasado Un buen rato Y también Pues bueno Si alguna de estas cosas Os interesa Pues nada Me alegro haber hecho Un poco de conejillo de intias Y probarlo Por vosotros Decidme aquí abajo En los comentarios Cuál ha sido el kit Que más os ha gustado Y también Si lo llevaríais Y cuál es el que menos Os ha gustado Y el que no os pondréais Por nada del mundo Si te ha gustado este vídeo No te marches Sin regalarme un me gusta Muy grande Que sé que muchos de vosotros Enseguida me ponéis Siempre me gusta Incluso antes de ver el vídeo Y eso me encanta Me hace súper 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 feliz Y os lo agradezco muchísimo También estas son mis redes sociales Si no me conocías Puedes seguirme por ahí Y por ahí pues Podemos hablar un poco más Y esas cosas Y sobre todo recordad Ponerme ese comentario Porque yo me leo Vuestros comentarios Y quizá pues Os pueda contestar A vosotros No sé Quién sabe Y bueno Yo aquí llena de purpurina Y de colores Y de todo Me despido Hasta el próximo vídeo Ala Me voy a Comprar el pan Así Lijarita de maquillaje Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!